Por tanto, este es nuestro proyecto y lo queremos decir muy claro. Otros que sigan colgando su cara con lemas, supuestamente decía la portavoz, que recuerdan al Titanic. Con eso quiero acabar. Este gobierno es el Titanic. Es un barco que se hunde y pretenden que la orquesta siga sonando. Y además pretenden que la paguemos todos, con los decretazos electoralistas, con las mentiras sufragadas, con un CIS politizado, con una televisión pública al servicio de Ferraz. En definitiva, con una venta de España a trozos y a plazos a los que quieren destruir nuestra nación. Pero no van a poder con nosotros porque vamos a ganar las elecciones, vamos a gobernar. Lo que hicimos en Andalucía lo haremos a nivel nacional y acabará esta pesadilla. Haz que pase, pues eso, haz que pase esta pesadilla de nueve meses del peor presidente de la historia de España, el más radical y el más entregado a los independentistas, a los batasunos y a los comunistas. Muchas gracias. Gracias.